Los canalizadores que están hablando de esto, hay mucha gente que está hablando de esto, ¿no? Es lo primero que ustedes se tienen que fijar de dónde saca la información, pero no por lo que presenta, no por lo que dice su página de internet, no por lo que dice su boca, por la luz que tiene, y hasta el más escéptico la puede ver. Y si yo siempre me pongo a que ustedes me cuestionen a mí con sus ángeles, con sus vías, hay mucha gente que me dice y me asegura que no ve nada, no me ha fallado ninguna vez de mostrarle que todos vemos. Ni una vez, y hasta nos reímos porque lo veo venir y digo, ay pobrecito, en lo que te metiste al decir que no ves nada, ¿verdad? No sé cuántos miles de millones somos en el planeta, pero no hay un humano que no tenga emociones ni sentimientos. Todos tienen emociones y sentimientos, pero no todos tienen el mismo nivel de inteligencia, por lo tanto es más fácil sentir que pensar, y si la evidencia está fundamentada, en sentir, no hay un humano que no se dé cuenta. Es bien fácil. Yo estoy grabado desde el 2011 y he tenido un deterioro. Hay algunos que me dicen, sí, cada vez te pareces más delfín, y cada vez te pareces más siriano, pues yo creo que porque cada día que va pasando estoy más cerca de irme, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero que se fijen. Mi salud no se ha deteriorado, como con otras personas que están hablando, de cosas destructivas. En sí hablar de algo destructivo no tiene nada de malo, es lo que está atrás de esta persona. Como son seres de cuarta dimensión, el aura de los humanos tiene que acelerar su velocidad para sacar esa energía de los chakras. Es por naturaleza, aunque no quiera. Por eso es que los contactados que contactan con seres oscuros, su salud se va deteriorando muy aceleradamente. Cualquiera de nosotros nos puede dar cualquier padecimiento en cualquier momento, pero se ve natural, en ellos no se ve natural, se ve acelerado. Es lo primero que se fijen. Fíjense cómo es en su vida personal. Yo sé que no socializan con ellos, yo sé que los ven en internet y creen que somos ídolos. Fíjense cómo tratamos a la gente. No somos artistas, no estamos capacitados para movernos como los artistas. Los artistas están entrenados para esta vida de falsedad. Nosotros no. Nosotros no tenemos esa preparación. Somos gente como ustedes. Si nosotros llegamos, presentamos, ya me quiero ir porque la gente me va a preguntar, entonces, ¿qué caso tiene que hablarles en público? La gente lo que quiere es preguntarte, conocerte, sentirte, ver cómo reaccionas. No necesitan más artistas, no necesitan más políticos. Cuando un contactado canalizador, porque ahora hay muchísimos que están diciendo que tienen la verdad absoluta, se comporta de esta manera, vista mucho, muchísimo, de verdad le contactaré. Porque yo aquí hablo y hablo y hablo. La señora de la renta ya tuvimos que pagar más, mi esposa ya se enojó porque ya llevo hablando 15 o 50 horas, mis hijas me mientan la madre porque quedé con ellas y ya hacen algo a comer. ¿Y por qué creen que no me alcanzo a hablar? Porque es luz. Así de fácil es luz. La gente que viene, o sea, cuando estamos terminando, ¿cómo no? Oigan, ya llevamos casi 4 horas. Y yo sigo, hable y hable y hable y hable. Fíjense en eso. Se oye muy sencillo, ¿verdad? Me impresiona que no lo cuestionan. De verdad la gran cantidad de personas que me piden un Zoom, que por el amor de Dios, qué bueno que me pidan un Zoom y que luego me dicen, por fin me voy a buscarte, Alejandro, pues así, soltas, les estoy diciendo que me busquen y por eso les doy un correo, si no, no les contesto. Porque de verdad, muchas veces los videntes están conflictuados. Y es bien fácil, bien fácil. Pero como no saben la respuesta, se conflictúan muchísimo más. Tenemos que cuestionar qué. No importa qué hable un contactado, qué hable un canalizador o qué hable el enviado de Jesús, porque también hay miles de iluminados, ¿verdad? Hablando en Internet y ahora en TikTok. Un ser de luz nunca te va a condicionar a nada. Absolutamente a nada. No te va a condicionar a un saludo. No te va a condicionar a vestirte de blanco. No te va a condicionar a que pongas en tu casa 50 veladoras, 250 inciensos prendidos al mismo tiempo, que hagas todo un altar bonito con las fotos de los arcángeles para que bajen. Eso es un acondicionamiento, ¿verdad? Eso no es luz. Y eso no les gusta que hable por Internet a todas estas personas que hablan de estos cursos. Lo siento mucho. Porque ya basta que nos estén engañando, nos están engañando por demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Si un ser de luz no te condiciona a nada, ¿por qué un disque maestro te condiciona a algo? Tienes que tomar todos los módulos para que estés preparada. ¿Qué es eso? Un acondicionante, ¿verdad? Pues eso tampoco es luz, compañeros. Tristemente. ¿Por qué creen que yo no preparo nada? Porque yo lo que apunté aquí, a veces me cambian todo a la hora que estoy hablando. Pues ya, eso siempre lo he avisado. Entonces, ¿cómo los voy yo a condicionar a que estén viniendo a pláticas? Hay gente que viene por primera vez y le digo, es esto. Oye, ¿cuándo regreso? Pues la idea es que nunca. Y que a partir de aquí quedes libre para llevar tu vida. Contactados de clóset, videntes de clóset, que no le avisan a nadie, que no le platican a su pareja. No, no tiene por qué platicarle y su pareja no tiene por qué estar en esto. ¡Qué bendición! Porque dos locos viendo cosas, es más riesgo el perderse. Es mucho más riesgo. Pero cuando la otra parte no ve, te ancla, te recuerda que esto es una vida normal. Y venimos a vivir normalmente. No andar llevando mensajes a todo el mundo, andar exorcizando a todo el mundo. Por favor, persona que les dice que traen algo cargando, que traen un muerto cargando, que traen un ser cargando, es él el que lo trae. ¿Ok? Porque no lo pueden dar cargando nadie. Pero te condiciona que te tiene que estar limpiando. Ya deja que te cobre el dinero, el dinero ahí viene. Te cobra y te hace codependiente de que tengas que estarte limpiando. Eso tampoco es de luz. Si nosotros aplicamos esto a cualquier persona que habla de esto, pues casi lo vamos a reprobar. Y se oye muy feo. ¿Y por qué estoy hablando así? Primero porque tengo 52 años y no sé cuánto tiempo hable. Ojalá yo pude estar abriable, 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 pero nadie tiene la vida comprada, ¿verdad? Yo no me les digo que todos los que están aquí sentados y todos los que me están viendo, están listos para hablar. No hay problema, yo me rifo, como decíamos en el deporte. Sí, yo me rifo, yo voy. Pero cuando ya no esté aquí, les toca a ustedes. Pero es la pregunta de siempre. Yo no me siento preparado para hablar, Alejandro. Perfecto, nadie está preparado hasta que llegue el momento. Nadie está preparado para un velorio hasta que llegue el momento. Nadie está preparado para ser huérfano hasta que llegue el momento. Qué bueno que ahorita estoy hablando yo y otros. Pero he tenido que sacarlos del clóset así. ¿Por qué? Porque yo no puedo solo. Hay muchísima desinformación y muchos tontos hablando en Internet. La verdad es que me da tristeza oírlos, ¿no? Me da coraje. Porque hay mucha gente de muy buen corazón que se aproxima a la información y queda conflictuada. Yo creo que es hora, no de hablar, porque ni siquiera es importante para nosotros salir a la opinión pública. No nos importa. Entonces me decían varios investigadores, ¿tú conoces a más gente como tú? Bastante. Porque todos los que me buscan creen que están locos y que están solos y abandonados en este planeta. Les digo, no, ya, créanme, lo que ya tengo un mínimo de personas hasta para crear una comunidad, ¿eh? No lo hago para no creer en el error de los lamas, porque no entendieron que tenía que socializar con todos. ¿Me voy a callar por el micrófono? Sí, por el micrófono se oye bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces tenemos nosotros que comprender que parece que somos como una especie en extinción. Sorpresa. En Estados Unidos me dijeron que personas con estas características que están en búsqueda de esta información ya forman parte de una nueva comunidad dentro de nuestra sociedad, comprobado científicamente. Y no son los tontos que están hablando de anclajes energéticos y que son los últimos maestros para la última oportunidad de la humanidad. Yo tengo correos desde el 2011 que decían exactamente lo mismo y no pasó nada. No sé por qué se está repitiendo ese patrón, pero son rumores, ¿no? Y dice la gente especialista en mercadotecnia que nos controla en base a rumores. Se suelta un rumor y se nos controla. Ahora entendemos, compañeros de Estados Unidos y Canadá, por qué se acabó el papel del baño en plena pandemia. ¿Por qué alguien soltó un rumor y le creyeron? Nadie lo cuestionó. Simplemente, si un virus atraviesa, quién sabe, o sea, lo tienes que ver con un microscopio electrónico, de verdad un papel del baño no lo va a detener. Pero se acabó el papel del baño, por un rumor. Ahora, en sociedades, los latinos somos más rebeldes, porque nos conquistaron religiosamente y vitalmente. Entonces, por eso nos soltaron el rumor del papel del baño y nos morimos de risa. Pero nos soltaron el rumor de que los no vacunados contagiamos. Y ese sí fue por efecto. En cambio, en Estados Unidos y Canadá no, porque saben perfectamente que el que no tiene el virus no lo puede propagar. Y yo oí aquí a directores de canales de noticias diciendo esa tontería, ¿eh? Y le preguntabas a un especialista en medicina y te dice, no, pues no es cierto eso. O sea, si no tienes gripes, ¿por qué no tienes eso? Entonces, se nos soltó el rumor. Y aquí sí cobro el rumor, cobro fuerza, ¿verdad? Y ahorita, ¿qué rumor se está soltando? Pero en todo el mundo, violencia. Lo más violento que discutir con tu pareja. No conozco una violencia más dura. Y nos seguimos asustando. ¿Se fijan cómo son rumores? Es que hay que poner anclajes. Y tengo que ir a tal ciudad. Entonces, llaman a toda una gente, convocan a la gente para abrir un anclaje. Estas personas que están abriendo anclajes en diferentes países del mundo, que vayan y que abran un anclaje en su casa, porque yo creo que les hace falta entender que todos somos una puerta dimensional andando. Y que no hay nada más poderoso que un humano. Que tienes que andar abriendo anclajes alrededor del mundo. Y la gente no lo cuestiona. Entonces, ¿es triste? ¿Verdad que es triste? No. Eso es lo negativo. ¿Y dónde está lo positivo? Si solamente puede haber el 50% de oscuridad en este planeta. ¿Dónde está lo positivo? No se dan cuenta. ¿Cuánta gente está hablando de esto? Todos los que vienen aquí, los que están viendo, son gente muy parecida. No tenemos por qué juntarnos. Nosotros solitos estamos equilibrándonos. Todas las barbaridades que están haciendo estos que dicen que son los que traen la palabra del Señor y de la iluminación, y de la Confederación Galáctica y de los arcángeles. Y no hay ningún secreto que se contacta con eso y que yo lo hago. Nunca me han dado esa estupidez de palabras. Nunca. Nada más cuestionen, por favor. Yo sé que los que vienen a verme aquí, que tienen la facilidad de oportunidad de estar en México, que trato de estar en las ciudades que no yo pueda, pues ya lo tenemos más claro. La gente que vive en otros países no lo tiene más claro. ¿Por qué razón? Pues no sé. Pero bueno, si conozco gente en Ecuador, en Argentina, en Chile, pues ya les toca hablar. Centroamérica. Creo que los centroamericanos. ¿A poco no son hermosos los centroamericanos? Siempre y cuando no hablemos de fútbol soccer. Porque se ha creado una religión del estúpido fútbol soccer en lugar de que es un deporte tan hermoso. Eso sí es una rivalidad tremenda. Y por suma lo dicen, ¿no? Dejanos ir y los mexicanos. No, y se los digo, como mexicanos nos sentimos muy mal del trato que les damos a los centroamericanos, ¿eh? Nos avergüenza. Y pues si no lo digo, lo digo en público. Pero cuando nos quitamos todas esas estupideces, somos personas preciosas, ¿eh? Eso es lo hermoso. Cada vez hay más gente que habla con animales. Y se impresiona lo que dicen los animales de nosotros. Cada vez hay más personas que platican con los ángeles. Por ahorita voy a tratar de tocar este tema porque está en moda. Y ni siquiera saben que es un ángel. Entonces eso está lo bonito. Es lo bonito que está pasando ahorita actualmente en este momento. En este segundo. Si hay un tonto hablando de algo, es problema de él. Oye, Alejandro, es que esta persona tiene muchísimos seguidores. Ah, qué bueno. Y luego, pues es que es mucha gente. Sí, es mucha gente. Pero uno de nosotros cancela casi mil personas con un pensamiento positivo. O sea, déjalo. Le falta todavía muchísimo. O sea, ¿cuántos seremos ahorita? Entre 25 y 30 personas. ¿Saben a cuánta gente negativa cancelamos con nuestra sola presencia? Trabajamos exponencialmente. Se van a asustar de número. No necesitamos grandes seguidores en internet. No necesitemos tantos likes. Cosa chistosa. Han bajado videos que están bien calificados. Que no habíamos hablado de la nada. Bueno, pero la información está ahí. Y seguiremos hablando y seguiremos grabando nuevos. Entonces, no pasa nada. No hay daño colateral, ¿ok? Hasta aquí dudas. ¿Seguros? Se lo tienen que repitar. Entonces, bueno. Bienvenidos. Ya pasó todo el susto. Espero que la señal nos esté cayendo. Todo bien. Todo como que nos logramos hacer mensos con el IP. Entonces, va saliendo todo, ¿no? Hice unas pequeñísimas anotaciones porque ya sé que la mayor a cambio, cambia todo. Patrones. Patrones que se repiten. Bendita y conciencia. Hay gente que se puede meter constelar, akashikus, a todo, y todo se le resbala. ¿Ok? Pero hay personas que se llegan ahí para entender y salen muy lastimadas. Por eso es que hablo de esto. ¿Ok? Vamos a crear todos un sentimiento hermoso. Todos los de aquí, alguien tienen hijos, familia, sobrinos, alguien prestado, al que quieran, aunque sea un segundo, ¿sale? Y vamos a crear un sentimiento hermoso. Vamos a imaginarnos que vamos a crear algo hermosísimo. Ya cada quien ya lo creó en su mente. Vamos a imaginarnos que está... Te toca a ti. Vamos a ponerla a ella, aquí. Y nos va a dar el permiso de todos ponerle un sentimiento bonito en su aura. Pero ella nos va a dar permiso, ¿eh? ¿Ustedes creen que vamos a lograr meterle un sentimiento hermoso, inocente y todo dentro de su aura? ¿Con permiso de ella? Es una pregunta como final de una maestría, ¿eh? Y casi, casi el profesor te agarra en las escaleras y te dice, responde, maestro, y lo que respondas es tu calificación final. Así de sencilla y de profunda es la respuesta. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? De los que no se saben, algunos ya se lo saben. Bueno, ahí les va. Primero el que dijo que sí, no, no se puede. No, aunque ella nos dé su permiso, no tenemos el libre albedrío de afectar su libre albedrío. Por eso es imposible meterle algo en su aura. Y mira que es un sentimiento hermoso creado por todos nosotros, no pensamos en alguien al que amamos y adoramos, y es muy inocente, y se lo queremos meter a su aura. Es imposible. Pero si le da el permiso. No, dándome el permiso no podemos meter absolutamente nada por esta sencilla razón. Si metemos algo en su aura, estamos afectando su libre albedrío, su capacidad de decisión. O sea, el universo no lo permite, porque así es la naturaleza. ¿Sí quedó claro? Porque tiene que quedar bien claro para que dijiste que sí. Todos los que dijeron que no, lo intuyeron. Pues dije, no, es por esta razón. ¿Sale? Entonces, ¿me pueden convencer a mí que alguien te puede meter en tu aura un sentimiento negativo? Si no podemos meter un sentimiento hermoso. En todos los trabajos no existen compañeros. Lo tengo que decir en el aire, ¿verdad? Precisamente por eso también sabía que el internet iba a quejarse. Porque no existen los trabajos. Sí puedes ver la envidia y toda la energía negativa que te está mandando el envidioso que te le caes mal. Sí. Pero al momento que llega tu aura todo se deshace. Porque si él tampoco tiene el permiso de meter algo en el aura de alguien. Entonces, ¿por qué me tengo que estar cuidando de alguien que aparentemente me está trabajando? Imposible. Porque hay mucho daño en esto. Los shamanes lo trabajan muchísimo. Y solamente es una excusa de qué. De condicionarte para algo. Tengo que darle explicación para que entendamos por qué no. ¿Qué es parte de nuestra cultura? Sí, fumar enfrente de los niños también es parte de nuestra cultura. Y decirle que la igualdad de sexo también era parte de una cultura donde se odiaba todo eso. Si decimos que es parte de nuestra cultura, es hora de cambiar lo que nos sirve. Y entender que todos somos personas normales. ¿Ya se fijaron cuánta barbaridad viene de estos trabajos? ¿Por qué? Porque vienen los rituales. Lo toqué al principio y viene el Día de Muertos en nuestra tradición mexicana. Es un momento donde todos nos acordamos de personas que ya murieron. Yo digo, está bonito, por lo menos un día al año, lo podemos hacer todos los días. ¿Y cómo nos tenemos que acordar de ellos? Pues con mucha envidia. Están en sus vacaciones todo pagado. Están en una eterna dimensión de gozo. No, no creo que extrañen nada de aquí. Porque no extrañan nada de aquí. Ya no entienden lo que hay aquí. Entonces ya quedó claro de los trabajos. Porque está feo. Porque se dan cuenta de veces a mí me han dicho, Alejandro, es que hay que limpiarte. Ah, ¿a poco? ¿Sí? ¿Y por qué? Y todavía le juego al menso. ¿Por qué? Porque se ve que traes cargando no sé qué cosa. Ah, está bien. Y yo ya sé que no. Es la energía de esa persona. Pero hay muchas personas que se lo creen. Entonces ya quedó claro por qué no existen los trabajos. Si van a existir los envidiosos y que te pueden estar dice y dice de cosas. ¿Saben cuántas veces me han trabajado a mí en esta semana? Ustedes ven los videos y les causa... Pues, ahí habla bien. Es congruente. Es chistoso. Habla muy claramente. Sí, pero el que está dando un curso. ¿Y qué crees que está pensando en mí? O el chamán que se siente el salvador del planeta. Y que le ha pasado esto de tradición en tradición. Ellos dicen que invocan a las dos polaridades y no le dicen a la gente. Por lo tanto, las engañan. ¿Qué creen que está haciendo? Y me ven preocupado. Usted tiene que tener esta seguridad. ¿Sale? Preocúpense de su pareja. Preocúpense de su jefe. Preocúpense con los que ustedes socializan. Porque ahí es donde ustedes, por su inteligencia, tienen que resolver ciertas situaciones. No de que no se estén trabajando. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, ya es ahí tu miedo, el que actúa. Y dices, no, así no está trabajando. Sí. Alguien está sucediendo. Y no hay que ser más poderoso que ni siquiera. Lo que te voy a explicar todavía más claro. Cualquier criminólogo lo sabe. La mente humana es la única capaz de darte una mentira como verdadera. Ahí está basado. Como tú misma te estás dando esto como una verdad. El cerebro dice, ya te lo advertí. Es como un vicio. La primera vez que pruebas un vicio a nadie le gusta. Los que de verdad te lo aceptan, pues sí, es que la verdad te lo agradece. Algo que me gustó. Pero yo dije, ay, luego por sentirme grande, el cerebro dice, ok, te lo voy a dejar. Te voy a dejar pasar. Esta mentira la voy a dar como verdadera. Como está fundamentado en el miedo, inmediatamente tu cerebro te dice, ok, la doy como verdadera. Entonces, ni siquiera te estás metiendo tú en el trabajo que te están haciendo. Tú solito te estás frecuenciando al bajo astral. Fíjate, tú solita o solita. Ahí está todo el chiste. Acuérdate que la oscuridad, los seres oscuros, basan su éxito en impresionarte. En hacerse ver como muy poderosos. En hacer todo un show para que te sorprenda y te sientas menos. Y te distrae. Así es. ¿Qué pasa con una gente que aparentemente tiene una posición? Hace todo un drama y se empieza a contorsionar. Y en ese momento, ay, pues déjala. Que total no se va a acordar de nada, ¿verdad? Ay, que se le pase. Lo están haciendo para impresionarte a ti. Porque si tú sigues allí enfrente, esa cosa se tiene que retirar. Porque tu vibración es más fuerte. Entonces, esto de los trabajos, tristemente acabas de explicarlo. Exactamente. ¿Por qué mejor no entendemos que somos almas de quinta dimensión? Y las almas de quinta dimensión tenemos una energía por naturaleza muy alta. Los que trabajan no pueden trabajar con los elementales de la naturaleza. ¿Por qué no les van a hacer caso? Los elementales de la naturaleza no van a lastimar a nadie porque ni siquiera está en su conciencia. ¿Qué les queda a todos los que trabajan? Trabajar con el bajo astral. Entonces, digamos que nadie, por muy buena intención que tenga de limpiarte y de trabajarte, trabaja con ángeles o con elementales. Ahí está otra cosa. Acuérdate, si te condiciona, eso es curia. ¿Sí quedó? Se oye feo, pero la verdad es eso. ¿Por qué a poco no te sientes más liberado ahorita que te acabo de explicar esto? ¿Y te sabes el diagramita de la quinta dimensión o no? Te lo voy a hacer. Fíjate. Esta es tu aura. ¿Sale? ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen. No te preocupes, no sales en cámara. Y hay muchas cámaras. Pero aparte escogiste vivir como humana. Ya por el hecho de vivir como humana, agarras otro tonito. ¿Sale? ¿Tienes pareja? Sí. En tu vida de pareja, aparte tienes que equilibrar varias emociones. Bonitas y feas en segundos. Todas. A nivel energético. Porque es una frecuencia muy humana, ¿no? Muy de sentimientos humanos. ¿Estás viendo como que tu aura ha agarrado más fuerza por estar como humana a como bajaste de la quinta dimensión? Por eso le puse más rayitos. ¿Sí? Ahora. Tercera dimensión. ¿Sí? Todo esto es el cuerpo físico, ¿ok? Para que tu servo lo cuadre. ¿Sale? Nosotros, este es nuestro rango de vida. Energéticamente en frecuencia estamos a la mitad. Aquí arriba, yo le llamo el alto astral. Son los elementales de la naturaleza, son esas bolitas de colores que le van a dar, que están por aquí. Ya las viste, están por aquí. Aquí andan echando relajo. Y aquí está el bajo astral. ¿Con qué crees que trabajan todos los que hacen trabajos? Estos no me van a hacer caso nunca. Nada más les quedan estos, ¿verdad? Si ya en vibración esto está más bajo que tú, no tienes que preocuparte. Si estuvieras nada más en la tercera, si tú pertenecieras a la tercera dimensión, tú perteneces realmente a la quinta dimensión. Por lo tanto, ni siquiera te cuadra esto. ¿Te tienes que preocupar por esto? Claro que no. Todavía peor. Los demonios tan poderosos, ¿verdad? Mira. Están empezando su proceso evolutivo en el bajo astral. O sea, ni siquiera te llegan a un cuerpo físico en fuerza. Ahí está la justificación. Si ya entiendes esto, andas bien quitado de pena. Si te están trabajando, ¿qué crees que se están haciendo ellos mismos? Te mandan todo el bajo astral, llega tu aura, aunque estés en la lela, triste, en un problema personal. Llegan y dicen, hombre, no entro, no puedo, si me acerco, me deshago. Todos se regresan. Se están trabajando ellos solos. Por eso es que la gente que hace trabajos, cada vez está peor. En salud, en familia, en pareja. Pero nada más que te lo callan. Pero eso es una realidad. Entonces, ¿ya te quedó un poquito más claro? Perfecto. ¿Dudas? Entonces, nuestra aura nunca se va a fisurar, nunca le van a entrar larvas energéticas. Las larvas, ahorita te lo explico. Pero el fisurarse, porque conozco quien dice, es que se fraccionó tu aura, hay que ir por el cachito que está escondido aquí en el bajo astral. Te dan hasta la coordenada, ¿eh? Aquí está escondido un cachito que tú hablas porque tuviste un susto, un problema, una mala pareja, pero luego te trabajaron y te volviste a fraccionar, más lo de tus otras vidas porque te fraccionaste en quién sabe. Lo he escuchado, ¿verdad? No es mentira. He conocido personas que han sido tan abducidas, pero ellas no sabían que estaban siendo abducidas. Que su genoma humano ya no es considerado genoma humano, científicamente comprobado a nivel celular. Ni ellos les han podido fraccionar el aura. Nada te lo puede fraccionar. Si tú te enfureces, que es normal, es un sentimiento humano, ¿quién los ha enojado? Todos, ¿no? ¿Tú crees que bajas tu vibración por enojarte? Porque tengas un problema personal y le mientes la madre a tu pareja. Porque te enojes con tu tío, con tu mamá y por fin le pusiste un alto... Pues no, 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 es una plática muy linda. No baja tu frecuencia de aura. Imposible que baje. Es como decía ella. Es una mentira que el cerebro lo da como una verdad. Entonces ahí están haciendo mil trabajos para ir a recuperar tus cachitos de alma. Es que esto también se volvió una psicosis, ¿eh? Imposible. Porque nadie tiene el poder de fraccionar tu aura. ¿Sí quedó? Ahora, la larva energética. Imagínate, es que tú vibras así, ¿sale? ¿Quiénes traen la larva energética? Primero, personas que sus intenciones no son tan honestas, ¿eh? Pero son esas decisiones en forma personal. Donde se ve este hombre, este hombre es un santo. Pregúntale a la esposa cuando cierran la puerta. Y te va a decir, este es violento, este es... Hay muchos casos así. Él parece metrosexual, ¿no? Porque brilla y todo hermoso. Y entonces tú le notas en su aura, cuando lo ves, que ya vi que ves. Como unas manchitas, ¿no? Pero esas manchitas no se las puso nadie. Él mismo está transformando esta energía a través de sus chakras. Entonces estas están a todo dar al lado de él. ¿Qué pasa? El que limpia. Te voy a quitar todo esto. Sí, cómo no, ¿no? Sí, te lo quito, ¿no? Y efectivamente sí le va a hacer así a la mosca. Entonces le espanta. Pero el que está limpiando sabe que basta que salga de donde está, y van a volverse a pegar. Porque él mismo las está ni siquiera trayendo. Está transformando esa energía en eso. La de sus chakras. Entonces, pues este cuate se me vuelve un activo, ¿no? Tienes que regresar para que te siga limpiando. Pero nunca le has dado la información que el solito se está ensuciando y que se puede limpiar solo. ¿Sale? ¿Ya te quedó claro? Sí, sí. Gracias. Perfecto. ¿Qué más? Ingeniero. La primera, de lo que dices de la vibración. Entonces, eso que te dicen que tienes que elevar tu vibración para poder manifestar tu punto. O que cuando te enojas, o estás triste o estás enojado, se baja la vibración. ¿No es cierto? O sea, la vibración siempre está estable. Sí, te voy a decir por qué. Porque por tus conocimientos de ingeniería entiendes perfectamente la frecuencia. Si tú agarras un acumulador de carros y le conectas quién sabe cuántos carros, puedes hacer que se descargue, pero no te va a variar la frecuencia. No te va a manejar más de lo que está calculado. O menos de lo que está calculado. El cuerpo humano, acuérdate que es energía. La energía tiene ciertas características. No. Primero, tú también, yo pregunté eso. Porque también en mi búsqueda, pues llegaba con un curso, con una plática. Te me metían tanta cochinada que yo andaba con un pánico. Cuando fui consciente, estaba en el ovni los sirianos y les dije, ¿cómo puedo subir mi vibración? Lo mismo que tú preguntaste. ¿Por qué has oído lo mismo que tú has oído? Nada más que, pues como dice ella, pues luego mi cerebro se lo creía. Y yo decía, no, a ver, si el pesero se me está metiendo, ni modo que le dé una bendición. Y no le digo nada. Pero no estoy siendo honesto totalmente. Ahora son los motociclistas. O sea, este güey cree que es intocable. Pues ojalá el seguro le pague su pierna rota. O sea, me explico lo que empiezo a pensar. Yo pensaba que eso bajaba mi vibración. Hasta conozco casos donde hay ejercicios, donde a cada persona que tú te topas en la calle, tú le dices alguna frase jurista. O en dúo, o así como. Y a partir de que ya dijeras tantas, ya tienes la vibración alta. Todo eso yo me topé. Yo era abierto a todo, ¿no? Y ahí en el logro, imagínate. Oiga, ¿cómo le hago para subir mi vibración y no bajarla? Se me quedan viendo así como niños. Porque son como niños. ¿Cómo le hago para no bajar mi vibración? Pero es que tú no la puedes bajar a lo que quieras porque no existe la involución. Pero si me cabrono y le digo al de enfrente y todo. Bueno, pues estás poniendo en riesgo tu físico, pero no estás bajando tu vibración. Es imposible que bajes tu vibración. ¿A poco no tiene lógica? Claro que tiene toda la lógica. Ahí voy. Nada más le voy a responder. ¿Entonces el pensamiento positivo? Cuando les digo, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para subir mi vibración? Vuelverme vegetariano, andar con un pensamiento positivo, meditar, rezar, orar, todo lo que yo había oído. Bueno, salía uno de los que yo soy un gran sol que se conecta con ese gran sol para mí ahora. Así me dijeron que te quería decir siete veces a levantarme porque yo andaba viendo extraterrestres. Ahí estoy yo haciendo algo de esa pendejada y veía más. De verdad me pudo explicar que es dualidad y que yo tengo que escoger con qué contratar. Qué sencilla respuesta. Ah, no. Ahí estoy cubriéndome todos los pinches. Ahí estoy en el ovni de los sirianas para que veas que entiendo tu pregunta lógica. Y me dijeron, no, si no se puede bajar tu vibración porque eres un alma de quinta dimensión. Ah, perfecto. ¿Y qué tengo que hacer para subirla? Pues mira, como que se me quedaba viendo hasta que me entendieron porque ellos sí buscan entenderte. me dieron tres recomendaciones. Las mismas que te voy a dar. ¿Haz ejercicio? ¿Haz el amor no tener sexo? ¿Y tener un COVID? Imagínate unos pinches de quinta dimensión. Que luego estaba yo en nodrizas con otras razas diciéndome eso. O sea, decía, ¿qué? ¿Esto tan sencillo? Pues si fuera sencillo, todos lo harían. Porque así contestan. Estas, cualquiera de estas tres cosas que hagas, no es que subas tu vibración, es que estás en paz contigo mismo. Eso es lo que nosotros le llamamos subir nuestra vibración. Imagínate cómo se me cayó el ocho cuando me respondió así. ¿Por qué ahora viene el pensamiento positivo? Si tenemos dualidad interna. No. A ver, vamos a decretar. Vamos todos nosotros a decretar ganarnos el melate. Ahorita ya se sienten bien porque al principio de la plática estaban así. La de ahorita está más suave que la de ahorita. Pero ahorita la energía de todos está así, bien afinaditos. Están así. Todos pasamos la verificación. De volada, en serio. Son frecuencias. Aunque todos estemos así en el Oman y Paz mejor ahorita y vamos alejando todo vestido de rosa y todo bonito, vamos a pensar positivamente. ¿Podemos alterar el sistema en beneficio de nosotros? Imposible. Porque el sistema no lo inventamos nosotros ahora lo aceptamos. Por eso no puede, por eso, si ahorita metemos un carro y todos nosotros decretamos que se vuelva un Lamborghini, no lo vamos a lograr. Claro que está en un principio básico de transformación de nuestros pensamientos, pero alguien no te ha dicho que estás limitada por la tercera dimensión, donde al tener una dualidad en lo más normal que tengas pensamientos negativos, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la ambulancia? Ok. Dime. Entonces, ¿nosotros escogimos venir aquí y vivir como vivimos? ¿Te lo voy a dar? ¿Desde antes de llegar aquí? No. A ver. En el mundo de libre albedrío, lo único seguro es la muerte. Tú no escogiste un destino. El destino lo haces tú momento a momento con tu inteligencia, intuición en tu corazón. Él escogiera a los padres en todos los inciertos. No, si los escogiste, no, si escogiste a tus padres. ¿En qué momento te dijeron que tienes que aguantarlos? ¿Tú crees que yo no pregunté eso? Es más, te voy a decir qué les decía yo. ¿Por qué, siriano, si yo provengo de ustedes, fueron tan idiotas de dejarme escoger una familia como la que yo escogí para encarnar? ¿No es una pregunta muy normal? Porque eso sí, todos me quieren y me adoran. Madre, yo fui huérfano de los 15 años, te puedo decir que mi hombre me lastimó y no tengo ya pelos en la boca para decirse eso. Y bien tranquilo. ¿Sabes qué me contestaron? Efectivamente, tú escogiste ese círculo familiar porque tú tenías que tener perfectamente claro en lo que tú no te querías convertir. En la amnesia es por eso que escogemos a veces a sus familiares. No, sí, ya vi que te estoy haciendo una de ruinesa. Es que, bueno, a mí te voy a hablar de algo que me pasa a mí de lo que dices que no afectan las energías ajenas. A mí me pasa y él lo ha vivido conmigo que yo llego a ir a plazas donde hay mucha gente y me afecta mucho todo lo que percibo de esa persona. ¿Te estás sintiendo? Sí. Me tengo que salir. Es diferente, pero no te mata. No. Entonces, ¿cómo le explico a un niño que tiene que sobreponerse a exactamente eso que me estás diciendo cuando va a la escuela? Si no se puede salir y ¿qué crees? Lo llevan a Wiwi. Tengo yo que hablar con él y decirle, mira a mí, mira a chiquito, todo lo que estás sintiendo es cierto. Obviamente nosotros tenemos el libro albedrío de llegar, ay, no, olvídalo, yo ya me voy de regreso, ¿no? Ahí se quedan con su oferta, yo no quiero nada. ¿Qué creen? Hoy no como porque el súper hoy está muy mal librado. No le puedes decir a su niño, yo joven en la escuela. Todavía te lo pongo peor. No le puedes decir eso a una persona que está en su trabajo y está sintiendo. Sería incongruente que se salga. Más bien, lo tengo que hacer consciente de que tú tienes esta fuerza y estás sintiendo algo que está bien feo. ¿Y en qué momento te vas a sobreponer? Porque si no te sobrepones, no lo vienes a sufrir aquí y esa cosa no tiene por qué moverse a menos que tú piras que se mueve, sino ¿cómo crees que le hago yo para viajar? ¿A poco crees que está tan hermoso a veces a dónde voy? Desde que me subo el avión, desde que me subo el autobús, ¿para qué te digo lo que siento? Pero eso que hay que es. Ahí voy, tranquila. Primero fue la pregunta de por qué no se sube y se baja su vibración. ¿Ok? Ahorita voy a esto. Dime. Una pregunta. El agua, el ejercicio que hace este... ¿Cómo se llama? Sí, el japonés es el tema. Que le pones frases bonitas y que el agua sea bonita y que le pones frases y que nosotros tenemos el 70% de agua, etcétera, etcétera. Ahí. Te vendió bien bonito la imagen. En una verdad que tenemos más del 70% de agua. Lo que no te explicaron es que al tener el 70% de agua tu energía se mueve más rápido que lo sólido. Sólido, ¿verdad? Y como tu energía se mueve el 70% más rápido, porque eres 70% más agua, basta con que tú entiendas que tú vienes una eterna dimensión de gozo y todo lo que toques le dejas esa vibración. ¿Por qué crees que el reiki que eso no es bueno? Te da una estructura, pero también te monopoliza, ¿verdad? Tienes que pedir permiso, tienes que abrir el aura tres veces y desinvocas a los ángeles. ¡Ah, hombre! ¡Qué primitivo! Nada más llegas, tocas y ya funcionó. Tengo que hablar feo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que lo hace directo y que ya no se puede encallar, que vienen desesperados conmigo. Es que doy reiki desde hace años y esta maestra se enfurece porque yo le hago así. Que se siguen enfureciendo. Si ella necesita hacer todo ese ritual y tú nada más llegas, tocas y ya quedó, ese es el problema de ella. Ella está muy lenta. Todo eso es cierto. ¿Eres mamá? Cuando la cargaste y cuando la viste en tus brazos, ¿a poco no todo lo vale? Eso sí, son hermosos los niños dormidos. Pero cuando llegaba este momento de verla dormida de chiquita que decías ¡Guau! Es que estás haciendo 50 mil veces algo más poderoso que lo del agua. Y no te das cuenta. Eso es vivir en dualidad. Eso somos los humanos. Por eso los humanos tenemos esta fuerza en nuestra aura. No es día gratis, es por naturaleza. Porque como puedes vivir esas emociones en lo más sencillo de la vida, es que ¿para qué te digo lo que hacíamos energéticamente? No lo vemos, no tenemos por qué verlo. Obviamente este estudio del agua pues te lo puso así como explicado así. Ponle frases bonitas, ponle esto, está demasiado tardado con que tú contagies al agua de lo que tú eres. Listo, eso es lo que ella siente. ¿Sale? Está contagiado los centros comerciales con la energía de las personas. Por eso es el primer lugar para meterse. O sea, me decían mis hijas, papá, ¿tú vas a una plaza? No, bueno, vamos a cualquier otro lado, ¿no? Pero a veces tienes que ir o banco o servicio o quedas verte con un cliente y nada más te tienes que tomar ¿qué? Si no vienes a sufrir te tomas tus 20 segunditos antes de bajarte el carro o del Uber o del donde andas. Te bajas, mira, ¿sabes cuál es la excusa perfecta del pinche celular? Lo hagas y nada más andas. ¿Y qué vas a hacer en esos 20 segundos? ¿Te vas a acordar que tú eres esto? Por lo tanto, en frecuencia nada te afecta. Si vas a sentir feo, pero nada te afecta. Y todo lo que tú estás sintiendo lo estás cancelando porque es la energía que está ahí impregnada. Y basta con que tú pases y vas a dejar un surco como un camión que está nieve cuando nieva. Y si no entiendes eso, tu cerebro te está jugando como dice ella a la mala pasada. Te hace sentir susceptible porque no venimos a sufrir. Si viniéramos a sufrir yo me hubiera suicidado hace mucho tiempo. Teniendo conciencia de todas las experiencias que yo he tenido, digo, yo ya me voy y sabes que hago un acepto y me llevo a toda mi familia al mismo tiempo y los convenzo. Y dejo un seguro de vida para mis familiares de ahí. Pero no, nada, ¿verdad? Porque he entendido que aquí nada nos controla nosotros controlamos todo en todo momento. Por eso, para que por una vez quede claro eso. porque es la base de vivir en paz en esta vida de Dios. Has hablado de los seres solares que nos podemos pedir ayuda. En esos momentos puedo yo pedir esa ayuda. ¿Para qué? Se ve bien clara. Yo siento presencias. ¿Qué ayuda? No sé qué son esas presencias. Que se vayan, que no me estén pregando. Es que causa miedo. Causa, ajá. Miedo es un sentimiento de informe. Si te está causando miedo te está diciendo su naturaleza. Ni siquiera tienes que pedir. ¿Tú eres mamá? Eh, sí, ya sé. ¿Está casado? No. ¿Ha tenido parejas? Dime que una alguna no te gustó. Ninguna. Aunque no le digas nada. Tú aquí decías ojalá no se vaya. No me puedo meter. Pero pues esta es peor si doy mi opinión. Y no estás ya pensando en que no es lo mejor para tu hijo. ¿Y por qué no piensas así cuando sientes esas presencias? Como dice ella. Porque tú crees que eres susceptible cuando es completamente al revés. Ahí está todo el problema. En eso estamos atorados como civilización. Todavía no nos creemos esto. Tú crees que yo me creía preparado para hablar. Y cuando llegaba con este gran maestro y maestra que salía en mil canales oye es que yo tengo estas experiencias y estoy viendo y recibiendo y voy y torno y bajo y subo. Ah no es que no estás preparado para hablar. Puta si yo no se hubiera creído. Esto a mí me pasa desde los 5 o 6 años que me obligaban a ir a la iglesia y era horrible. Pues es el peor lugar. Se siente la emoción. A mí no me gusta la iglesia ni a cosas antiguas porque siento muchas emociones. No, emociones. ¿Sabes cuánta gente me dice lo que raya? Los sufrimientos. No, ok. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Sabes cuánta gente me dice lo que raya? No, lo que siente. Créeme lo que es peor. No, no, no. Ok, pues no. Es que esa cosa se mueve porque tú estás ahí. Es que es así de fácil. Y mientras no lo hagas así, tu libre albedrío no lo estás poniendo a funcionar. Lo que digo, bye, no quiero saber nada. Pero lo tienes que sentir. Aparte, bye, no. La mosca no le vas a hacer a ya, este para allá. Chuchu para toda la vida. Pero para allá vamos a ir ahorita en unos minutos, ok. Dígame. Hablando de vibración, obviamente aquí es palpable por todos, pero tal vez para, no sé, puede que lo sienta como por desarrollo personal, todos nos desarrollamos día a día. De acuerdo. A quienes somos más perceptibles con las manos para conocer las cosas. está hablando físicamente. Está bien. Ayer al hacer una pequeña ayuda a una de mis días, en vez de ver el habla, vi la vibración. ¿Es más palpable por lo que se está moviendo todo ahorita? No. Es porque tu sensibilidad te da para verlo. Pues bueno, por eso tenía miedo. Sí. La habilidad que tú tienes o la sensibilidad que tú tienes, es más. Úsala. Porque está hecho para ti. O sea, otra persona no va a hacer lo que tú haces, ni te va a entender aunque lo vea. Ni aunque le explique. No, pero aunque lo vea, porque aquí no se quede. Y te pueden ver hacer quitar y poner, pero ellos van a sentir incómodo. Tú no. Yo a veces me meto a cada realidad a hacer, cada barbaridad. y pues es que se pisa a la vida. Pero otra persona es la sensibilidad en cada uno. Hay otra cosa. He sentido una limitación porque he encontrado o, bueno, dicen, tienes habilidad, manera de hacer ciertas cosas dentro de ese plan de mover. Sé que se puede hacer más. Sí. Lo he visto. en cuanto llego, toco, clavo y estoy así intentando hacer algo medio de las pantallas. Sí. ¿Por qué? Porque estás limitado. ¿En qué? Sí. Una cosa es nuestro gran corazón porque nosotros al estar como humanos, acuérdate de la frecuencia que manejas y tus sentimientos te van guiando en esa realidad. Sí. No debes de guiarte ahí por tus sentimientos porque estás en otra realidad. En automático tu ángel, ¡tom! Sí. En automático, o sea, porque no puedes juzgar esa realidad a lo que es esta. Sí. No tiene nada que ver. Y ahí estás entrando como humano y que crees que es más por naturaleza que te está diciendo la vida. Chiquito bonito, no, no, regreses de aquí con los que se quejan del fútbol y de todo eso. Esta es tu realidad. Estamos limpios. Gracias a Dios, válgaseme la expresión, estamos limitados por nuestra propia tercera dimensión para no andar haciendo barbaridades desde nuestro sentir de humanos. Las vamos a hacer cuando abandonemos este proceso. Ya como seres cósmicos, no como humanos. Los humanos estamos calculados para esta realidad. ¿Sí? ¿Entendiste cómo te aplican el imán y cómo te vas a ver eso? Sí, ya lo he visto. ¿Sale? Bueno, voy con ella. Gracias. Ahorita me saltó la duda porque yo estudio método Yuen y energía pránica. Entonces ahorita lo que dice el compañero no la energía en las manos y todo eso es reiki. Por ejemplo, nosotros para poder hacer una, vamos a decir, sanación, una terapia, tenemos que primero protegernos con los seres de luz, pedirles ayuda, guía, protección, a los muertos de las energías y todo eso. Ahora que estoy aprendiendo esto nuevo y que ya entendí que soy un ser de quinta dimensión que habita en este cuerpo material, ¿tengo que hacer todo ese proceso? Pues claro que no. Eso es lo que es enojable. Mira, te voy a... ¡Qué buena pregunta hizo! Yo creo que hasta... O sea, te voy a decir, un día me habló una angelóloga que da reiki angelical. Desde que yo llegué me dice, ¡Ay, hay todo lo bonito! ¿No? Está bueno, está chido. Le dije, oye, ¿pero qué crees que...? Obviamente, es que yo nada más trabajo con puro angelito rotito. Así me decían. Y es bien buena canal, ¡Ay, qué bonito se oye! Pero así no es aquí. O sea, los angelitos bonitos que nada más les sobas así y les pones una curita. ¡Ándale, mi chiquito! ¡Regresese a la fila! Pues estás hablando que no son todos, ¿verdad? Te van a llegar los angelitos rototes. Pues sí le ha llegado. Y yo regresando de todo lugar. Por favor, Alejandro, voy a ir corriendo. ¿Qué pasó? Es que tengo una que trajo a este güey que contacta con quién sabe cuánto y... ¿Y qué hiciste? Entré yo y estaba... ¿Para qué te digo? Le digo, a ver, me tardo como cuarenta hemos llegado a tu casa. Tienes más gente, sí, sácala y dile que ahorita la atendemos. Que ni le cobres, nada más ahorita voy para allá. Ok. ¿Llevo yo? A ver, ¿qué pasó? Es que tenía los cienes marcados, o sea, estaba para Halloween. A ver, ¿dónde te está doliendo? Ah, presta. La mano así, listo, ¿dónde más es? A ver, ya, ya te quitamos todo eso, ya es tu... Fuera lo vas a volver a contactar, por aquí no puedo entrar. ¿Sabes cuánto me tardé? Así como llegué, llegué a ver, ¿qué pasó? Listo. Se me quedó viendo así. Es que no te protegiste. Pues es que yo soy esto, es que se proteja el otro. Cuando ya entendí, más te tengo que dar este ejemplo para que veas que sí. Cuando tú entiendes que todo ese ritual que haces es para convencerte a ti misma que tú eres esto, es como en el fútbol americano que lo practiqué por años. Tú haz lo que quieras, a la hora del juego estás lista. O sea, había cristianos, depravados, rockeros, heavy metaleros. El coach decía, nada más no quiero desmanes, a la hora del juego están listos. Igual te digo, si tú tienes que hacer todo eso para sentirte bien, hazlo. Pero si ya no tienes necesidad de hacer eso como le hace el que llega como el borras con permiso, ¿listo? Es lo mismo. Los jóvenes y los niños eso me dicen. Es que mi mamá me llega y me dice que tengo que protegerme y estoy viendo mi luz. Estoy viendo que mi mamá también brilla así, pero mi mamá no lo cree. Así me lo dicen, ¿eh? ¿Qué les digo? Pues sí, hijo, lo que pasa es que tu mamá necesita hacer todo eso para entenderlo, o tú no. Ah, entonces yo no estoy mal. No, no estás mal. ¿Sale? Es una herramienta. Yo pensé que si no lo hacía era como ser malagradecida por la ayuda, protección que ellos le estaban dando y pues si no, no le reconocía y no les agradecía. Acuérdate que por eso de empezar la plata y con suerte de luz nunca te va a condicionar. Eso es una condición. Es una condición estúpida. ¿Por qué crees tú que les dije yo en el reiki? Es que el reiki, el reiki, mira, toma el diploma y métetelo por donde te capa. Así. Y el que venga conmigo es porque venga y si no, ¿qué no venga? Porque finalmente te estaban condicionando como si tuvieran el monopolio de hacer una técnica, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres hacer eso, hazlo. Va a haber veces que necesitas hacerlo por inspirarte y motivarte. Pero si no te da tiempo, ¿tú crees que el universo necesita que tú te autoparpares así? Tú eres esto aunque no quieras. Solo ten el coco consciente, ¿ok? Está fuerte, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, porque es que me trabajan. No, pues sí. Gracias. Otiendo el compañero respecto a lo que hace a tus manos muy lindamente, una ocasión que tu papá hablé allá. Y habíamos ido al pueblo y regresaba a la casa, he venido a caminar para el índice y regresaba a la casa de San San Juan. Yo le dije, ¿puedo agresar a tus pies? ¿Puedo agresar a la masajita? Y dijo, sí, se acostó. Y le quité, lo descarcé y le empecé a agresar a tus pies. Y de repente empezó un aroma muy intenso de chile. Y me sorprendí. En la casa no, en esa área no había comido. Y se hizo gran un pie, luego otro. Y ese olor como que picaba, y hasta calolí. Y lo que me venía a darme entera con esos costales de un silencio y de un silencio y con mucho chile hace como la habitación. Y le digo a mis hermanas, oye, ¿está haciendo un mole? ¿Qué están haciendo? No, es que voy a Chile. Estaba ahí normal dos semanas una en la cocina y otra por ahí. No, yo nada más estoy haciendo no sé si el mole que ya habíamos llevado un guisado, nada más era acá, caritado. Digo, pero es que huele a Chile y si me quede con eso. No sé. Bueno, está fácil. Pégate bien. ¿Quiere decir que hueles? A ver, huéleme un ángel ahorita. Huéleme un ángel ahorita. Ya sé que no tienes idea de lo que te estoy pidiendo. Es la idea. Huéleme un ángel, encuentras olor. ¿A poco me veo mala onda, muchachos? ¿Algo de lo que estoy hablando es feo? ¿Hago sentir feo siquiera? Tenme confianza, huele a un ángel ahorita en este segundo. En tu imaginación encuentras olor. Si ya oíste eso, hueles para el otro lado. Fácil. Si no le ayuden, huele sin miedo. Para tu sorpresa, aquí no hay un ángel. Y hay como nueve, acá que huele algo. A ver, huele. Imagínate un lugar. El primero que te venga a tu mente. ¿Cuál es? Ahorita. ¿El buen aroma, pero no distinto? No, no, no. ¿Lo más parecido? Pero llega un aroma, ya llega algo. A ver. Haz así como un perro. Cuando intentas con los tacos de barbacoa, hay un perro. Hazle así, en serio. Ándale sin pensar, sin pensar, vas bien. Casi lo dices. Casi lo dices. Casi lo dices. Ok, dame un color. Dame un color rápido, sin pensar. Dame un color. El mismo a mí hace un momento uno rojo y uno rojo. Ok, perfecto, los dos existen, no es rojo, es naranjita, perfecto. ¿A cuál vaso le rápido? Los dos se pusieron desodorante. Los dos huelen rígidos. ¿Cuál? El rosa. El rosa. ¿Cómo huele el rosa? Rápido, sin pensar, dímelo. ¿Será la rosa? Sí, sí. Rápido, lo primero que venga. Ay, todo el mundo ya le dio un gusto. Frescura, tranquilidad, flores, margarita, ¿qué se puede decir? ¿Ya quedó? ¿Ya oliste eso o no lo hiciste? ¿O tú ya tienes dudas? ¿Huelo de algo feo? No, no tienes palabra, lo entiendo. ¿Dónde está el olor de chile ahorita que estás oliendo esto? Eso. Así se corren a las cosas. Cada quien encuentras la herramienta. Cuando vuelvas a oler algo feo, huele algo bonito y en automático te cancelan el olor feo porque es de un ser de baja vibración. ¿Estamos? Eso es lo que he visto. ¿Es como una bella? No. ¿Un ángel? Ahorita vamos a eso. ¿Un ángel o un arcángel? Espérame, voy a estirar. Dígame. Una para... Hasta medio comenzó. Concatenando con una de las preguntas que habían hecho antes, mi percepción se ha como que afinado un poquito más cada vez al grado. No sé cómo ponerlo físicamente. Antes percibía lo de mi casa y a veces ya percibo un poquito más lejos. Sí. El problema es que físicamente o psicológicamente me da a veces ansiedad o miedo a salir porque yo ya percibo lo que voy a... lo que voy a poner un punto A un punto B que es de mi casa al trabajo. Sí. Y a veces es imposibilitante. Entonces aquí no hay como que un switch para que lo que manejo llego a mi lugar y ya. Porque es como una piel muy sensible. Buena pregunta. Y esto le pasa a muchas mujeres. Chicas, ya ven cómo los hombres sí estamos ya entrando a su sensibilidad. Aquí hay algún caso, ¿no? Diferencia. La duda que tiene ella es cómo quitarlo, se asusta de lo que siente. Tú ya estás percibiendo la distancia. Ella cuando se mete, tú antes de salir ya percibiste. Si percibes para qué es, es una herramienta, ¿verdad? Si es el mismo camino, pues cambia la calle. Primero, no te pongas de pechito. Si puedes evitarlo, evítalo, ¿verdad? Porque a veces por ahí pasó, no sé, el hijo de alguien, un presidente para no dar nombres o pasó la esposa de quién sabe quién y ahí dejó todo bien y lindo. Tú estás sintiendo sobre qué pasarías. Si lo estás percibiendo a distancia es para que tú decidas si lo pasas o no. El switch es meterte por otra calle. A veces mejor sea algo, o sea, la orden, o como si para una orden, pero no es... Es tu decisión. No. Si lo puedes hacer y te lo puedes evitar, ya la hiciste. Esto es lo que les explico a los jóvenes. Me están invitando a esta fiesta y está muy padre, padrísima, pero estoy sintiendo que no me la voy a pasar a gusto, ¿verdad? Es que a veces me chismea. Cuando un joven siente que no se la va a pasar a gusto de plano, que no vaya, porque no es que no esté bien intencionada la fiesta, sino va a llegar y te vas a encontrar a la copa, o el cuate que quiere contigo, o el que... Estás... Anticipándote a tus posibles vivencias, ahí viene tu libre albedrío. Entonces, si tú decides no salir, estás bien. No te estás relegando, porque para el trabajo pues tienes que salir a hui hui, ¿va? Ahí no te queda de otra más que... ¿Ok? Como me toque. Pero si te lo puedes evitar, te lo evitas, aquí estoy el libre albedrío. ¿Sale? Dime. ¿Y ahí cómo diferencias si es miedo provocando por ti? ¿O es una sensación o un abismo? Miedo es miedo. No pasa. No hace que te lo provoques tú, el de al lado, un trabajo, lo que sea. Miedo es miedo. Cuando tú sientes miedo a algo que no es físico, porque cuando es físico rápidamente ubicas por ahí. Inmediatamente tienes que hacerle caso a tu sensibilidad de infórmate. Ni modo que te metes a Google y en ese momento estés bajando. Pues no. ¿Cómo te vas a informar a través de tus pláticas? Pero ya te estás informando para que ya no tengas que informar. Cuando sientes miedo es porque estás sintiendo un campo energético que no es como el tuyo. No es ni malo ni bueno. No es como el tuyo. Estos no son una mafia. En todos lados anda. Y si se está yendo a Latinoamérica, pues es nuestra serenata. De fines de semana y de entre semana de los mexicanos. Todo el día. Todo el día pasa, ¿no? El miedo. Si tú estás sintiendo miedo a algo que no es físico, estás sintiendo un campo áurico distinto al tuyo. Como es distinto al tuyo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que va a hacer él? Aplicar mi libre albedrío para ver si quiero sentirlo o no. Pero no es lo que dice. Así es. En ocasiones, hace poquitos. Estaba yo. Y de repente... Aquí hay otra silla. Se asuma. Gracias. Se asuma de la onda. ¿Se me asuma aquí? Ok. Yo me volteo y me da para empezar a titilar. ¿Color? Negro. Eh, ya queda. ¿No vas a empezar? Aquí está. Ok. Y aquí. ¿Color negro? Yo me voy a empezar a titilar. Yo me tranquilizo porque me espanto de... Fíjate bien. Vamos a ser como ingenieros. ¿Sentiste una presencia? Es que son... Varios. ¿Pero qué color fue? Negro. Bueno. Empiezo a titilar a los... Tranquilizo. Después en la noche me voy a acostar. Y veo como una bola que se va acercando. O sea, más bien como alguien que va a ratas que va al lado de mi cama. Bueno, pero es negro. No, espera. Los chicos, por favor, no se frecuencien aquí. Hay muchos ángeles. No me han desfrecuenciado. Esto lo tienen que tener claro. ¿Ok? Bien. Eh... En ocasiones...